El día de hoy, el grupo de jóvenes que me acompaña, algunas señoras en familia, decidimos ir a hacer una brigada de impacto a la calle 8. Y bueno, éramos un número muy grande de personas que simpatizan con este proyecto, que necesitaban ahí, con banderas, con publicidad de un servidor, promocionando el voto en favor del PAN y sus candidatos. Los ánimos estaban tensos, en algún momento llega la candidata diputada del Movimiento Ciudadano, cruzo la calle ya todos más tranquilos, la saludo y le digo que tenemos que mantener el control de nuestra gente, de la gente que nos apoya, que sería muy bueno que siempre existiera alguien de responsabilidad dentro de su equipo para evitar confrontaciones entre los mismos. Tenemos que demostrar que somos capaces de ponernos de acuerdo. En ese momento, ellos estaban de un lado de la calle, nosotros del otro, cada quien haciendo de manera responsable, por llamar de alguna forma, su trabajo. Unos minutos antes de que estuvieran los hechos violentos, vergonzosos debo decirlo, entro al café que está ahí en la esquina del 8, acompañado de mi esposa. Entonces, me encuentro al consejero presidente, quien estaba ahí con otra persona más, comento temas que tenemos pendientes en la agenda, como el tema del debate, y salgo y le doy una instrucción a todos los jóvenes que nos acompañan y a las familias y a todo el equipo de que es momento de retirarnos. cruzamos la calle y una vez que estamos despidiéndonos, empieza a llover agresiones, piedras, palos contra mi persona. El equipo que me acompaña me resguarda. De jóvenes, recordemos que no tengo equipo de seguridad ni vehículos blindados, y me llevan hasta el estado junto con mi esposa, que fue lastimada con las piedras y los palos que fueron arrojados hacia otras personas en una de las piernas. Debo ser claro, debo ser preciso, que en varias ocasiones pasó un vehículo de la candidata de Movimiento Ciudadano, incitando a los jóvenes a que subieran el nivel. Minutos antes de que iniciara la agresión, se detiene el mismo vehículo y de inmediato ellos cruzan la calle, se acercan hacia donde está nuestra gente y es cuando empiezan a llover las piedras, los palos, hacia mi persona. Habiendo personas lastimadas por parte de nuestro equipo. ¿Hay algún saldo de heridos o lesionados? En este momento me pasarán el reporte, en unos momentos más, de cuántos lesionados hubo. Por supuesto que le llamamos a la Cruz Roja para que pueda atender a los heridos. Yo personalmente hablé al 066 para reportar el hecho violento, me presenté con Arturo Soto, dije qué era lo que estaba sucediendo y tardó mucho tiempo en llegar la autoridad a contener los actos de violencia de los que fuimos objeto, de los que fui objeto yo en lo personal y mi esposa que fue lastimada. ¿Hubo algún motivo en especial por el cual considere usted que los hayan agredido? No tengo forma de responder. No, no se gritaron algo. Habíamos concluido nuestra vida de impacto, ya era hora de retirarnos y están todos despidiéndonos, es cuando empiezan a arrojarnos piedras y palos por parte de la gente del equipo de Movimiento Ciudadano. Me queda claro que eso es producto del lenguaje hostil que maneja su candidato porque no veo ninguna otra razón por la que hayamos sido víctimas. ¿Frente a estos hechos se puede proceder legalmente o qué es lo que piensan así? Mi abogado lo está valorando, por supuesto que presentaremos las noticias penales a que haya lugar, porque son hechos que no pueden dejarse pasar por alto. No podemos permitir que seamos víctimas de agresiones, eso no puede pasar. Es lamentable, es vergonzoso que en un proceso electoral donde pretendemos invitar a la ciudadanía sucedan este tipo de acontecimientos. no se vale. Por supuesto que actuaremos con forma de derecho. ¿Había antecedentes ya ustedes que hubieran tenido sobre la actitud hostil también de simpatizantes? No es la primera vez. Recordemos que cuando se presentó la esposa de nuestro candidato gobernador, el tono violento de este equipo hizo que se retiraran del lugar para no caer de provocaciones. Cosa que nosotros hicimos ahorita por la noche, estábamos despidiéndonos cuando llegan los hechos violentos. ¿Han surgido videos también de Ciudadanos, no? Donde mueven los carros en la comunicación. Sí, así es. Gente en las redes sociales se queja precisamente de la violencia de los jóvenes que están en las brigadas de impacto de movimientos ciudadanos. En la mayoría, conforme se puede observar en los videos, son menores de edad y eso no es permisible. Aparte, Arturo, esa zona es bastante concurrida para las brigadas de impacto y ya hay quejas en el sentido de que han sufrido accidentes automovilísticos algunas personas. ¿Qué pueden hacer ustedes para evitar que siga sucediendo esto? Eso lo vamos a valorar el día de mañana con todo el equipo de campaña. Nuestra posición siempre ha sido respetuosa del resto de los candidatos. Nuestra posición siempre es en pro del diálogo, jamás debe necesitar al resto de los contendientes. No me explico del porqué de la agresión. No hay razón alguna ni fundada, porque aparte es la primera vez que entramos a una brigada de impacto por la tarde a esta calle. Nosotros nos hemos mantenido en lo que va de proceso en margen, con brigadas en la avenida La Paz, donde solo estamos nosotros, por la coroba, en el Nueve Carrera, tratando de evitar en todo momento la confrontación con el resto de las demás fuerzas. ¿Hay algún simpatizante o algunos de los que hayan sido lesionados aquí que los pudieras tú mostrar y narrar para nosotros? Sí, por supuesto. Pásale, por favor. Está Diego, por ahí. Miguel. Lalo. ¿Dónde está la chica? ¿Dónde está la chica? Estaba, la recuerdo a un barco que le faltaba aire. ¿Está bien, Miguel? Si alguno de ustedes quisiera narrar lo que, por ejemplo, lo que te ha hecho un golpe, ¿qué fue lo que te pasó? Este, bueno, todo comenzó. ¿Cuál es tu nombre? Miguel. ¿Qué? Este, todo comenzó, pues nosotros ya nos estábamos yendo y de repente vemos a los simpatizantes del Movimiento Ciudadano que se van haciendo para este lado, rumbo a Soriano, ¿verdad? Y, pues nosotros no pensamos que nos iban a agredir. En ese momento vemos que se nos vienen encima y, pues las señoras, pues jóvenes, empiezan a correr y otros, pues obviamente defenderse para, pues para no ser agredidos con una pedrada. Y, pues todos corrieron al Starbucks, donde, pues donde, donde la mayoría de nuestros simpatizantes, pues, estuvieron ahí y hubo al menos como unos seis, siete heridos de nosotros. ¿Ese? Yo estaba en ese momento cuando vi que venían toda la gente del Movimiento Ciudadano, había una señora, una señora mayor de edad que la estaba agarrando otro de mi compañero para sacarla de, pues de ahí, del momento en que se nos vinieron de parvada, donde le iban a pegar a mi compañero, lo agarro y lo quito, en eso sentí una pedrada que me pegó entre la nariz, traigo los golpes y el ojo. Y ya no supe más de mí. Gracias a Dios, un compañero me agarró también y me llevó corriendo a, hacia, a resguardarme a Starbucks. Si no, ahí me, me hubieran golpeado más. Que quedó completamente, prácticamente noqueado. No supe de mí por unos segundos. Señorita, llegó un momento, veo que traes un golpe muy fuerte. ¿Llegaste a temer por tu integridad física? ¿Te pasara algo peor? Pues, sí, y tal vez en un momento, pero, pues, gracias a Dios no pasó nada, no pasó a mayores. ¿Qué fue lo que te volvió a ti? Una piedra. ¿Alguno recibió puñetazos o todos fueron piedras? Yo sí recibí puñetazos, piedras y los palos de las banderas, y me rompieron los palos de las banderas donde se estaban alzando a largo, este... ¿Esto es la frente que traes que...? Es un chichón, donde me alzaron, no sé si una piedra o un palo, solamente, este... Y vení a algo aquí, sentí el golpe, luego todos se le fueron a a largo, a golpearlo, lo agarraban entre 10, 15, y, pues, fuimos a apoyarlo, ¿verdad?, porque eran demasiado los chavos, este, que lo estaban golpeando, y nos fuimos haciendo para atrás, a resguardar los Starbucks, y seguían alzando piedras, palos, de todo, y ahí. Y ahorita, en este momento, se está recuperando toda la evidencia. Afortunadamente, los ciudadanos tomaron video, existen pruebas claras y muy contundentes con respecto a quién inició la agresión. Los muchachos, bueno, pues, son solamente algunos, hay otros que están... Que por la naturaleza de las heridas que tienen, están siendo atendidos, pues, de una manera más profesional. Sin embargo, bueno, pues, esto es únicamente la... Como referencia de... Pues, de la agresión de que fueron los pretos los muchachos, ¿no? En este momento, se están integrando, se está formulando, naturalmente, la denuncia. La evidencia, la prueba documental, respalda la versión de... La posición del partido, la posición del candidato, y, bueno, los muchachos, en este momento, si me lo permiten, pues, vamos a aplaudarlos para que les empiecen a hacer una evaluación ya profesional con respecto a las heridas que tienen. Pero sí, bueno, pues, es importante que, pues, que quedara evidencia de que se encuentran lastimados. Arturo, ¿hay la posibilidad de que pidieran, no sé, rondines de la autoridad para que esté pendiente de los grupos? Yo he hablado con el presidente consejero. He pedido que fije en una postura sobre el tema. Él fue testigo, él fue testigo de cómo sucedieron las agresiones. Y, en este momento, Gustavo Carlin ha tenido un enlace, digo, no sé si le gustaría escuchar algo de lo que es esto. Me imagino que es sobre el mismo tema. No, pero, este es solo texto, para no hacer nada más. No, 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 no. están dando indicaciones que vaya a querer fijar una postura también al respecto hasta donde van a ir ustedes con este caso es lo mismo es lo mismo está tratando de enlazar le he pedido al consejero mañana se rompería con el resto del consejo para llegar a un acuerdo con el tema nosotros tenemos que invitar a los ciudadanos a que se asumen a este proyecto tenemos que convencerlo de manera ordenada a que salgan a votar el día del elección estos hechos que se presentaron en el día de hoy de verdad son lamentables sobre todo porque existe un antecedente de respeto cuando yo voy a saludar a la cantidad de ponimiento ciudadano y le pido que de manera ordenada nos coordinamos que tenemos llegó el candidato de encuentro social al presidente municipal nos saludamos él fue testigo él fue testigo cuando fui a saludar a la cantidad de diputados él se regresa caminando conmigo platicando sobre el debate a donde estaba mi brigada sin que en ningún momento existiera un grito de denostación contra su persona platicamos de manera muy cordial como es la posición del partido del partido nacional él fue testigo de la manera respetuosa como se le trató estando nosotros en la brigada debo decir que estos jóvenes agresores me siguieron hasta que ingresé al café que está en la esquina del 8 hasta ahí fueron disparados y siguieron cayendo piedras y palos yo agradezco a los jóvenes que me acompañan que me resguardaron que detuvieron y ellos recibieron la agresión por tratar de protegerme insisto mi esposa fue lastimada por las piedras y por los palos que le cayeron en la pierna derecha